La titulación es un proceso mediante el cual una persona que habitó durante años un terreno que no era propio, obtiene un documento legal que lo acredita como propietario. Desde 2012 se han otorgado 18.229 títulos en Medellín y la meta para 2015 es llegar a 20.000. La legalización permite formalizar viviendas que se construyeron sin los permisos requeridos. En los últimos tres años se han legalizado 1.563 predios. Ambos procesos están estrechamente ligados a fenómenos como el desplazamiento y la ocupación irregular de terrenos, sobre todo en las laderas de Medellín. Este tema convoco al Consejo como parte de las discusiones del nuevo POT. El otro tema es hasta dónde va a llegar la cuota por parte del POT donde se va a permitir hacer estas legalizaciones y qué va a pasar con esas familias que no se le va a poder legalizar las viviendas y que más bien van a tener que ser reubicadas. El plan de ordenamiento territorial que se discute actualmente tendrá una vigencia de 12 años y deberá fortalecer procesos como la legalización y titulación de predios y a la vez crear estrategias para prevenir la proliferación de viviendas irregulares en zonas de alto riesgo.